Con el ruido de esta mañana al fondo de esos pájaros cantando de alegría por el nuevo amanecer, nos encontramos en esta decimosegunda semana del Tiempo Entre Años, este lunes 22 de junio, donde el Señor nos hace un cuestionamiento muy grande a través del Evangelio, que nos recordemos de no estar juzgando al prójimo. Nos recuerda muy claramente que con esa misma medida que estamos dándole al hermano, cómo podemos hacer un juicio contra el hermano, cómo podemos criticar a un hermano, si primero no vemos el tronco que tenemos en el nuestro y miramos la pequeña brusca que hay en el de él. Es importante que nosotros aprendamos más a ver a la gente con misericordia, con bondad, con alegría, porque ciertamente el ser humano es pecador y es frágil, pero ¿quién soy yo para juzgarlo si no soy más que un simple hijo de Dios? Si Dios, que es infinitamente rico, le regala el perdón, entonces a mí no me queda otra cosa más también que regalarle el perdón. Yo te invito hoy a que no juzgues a nadie, que cuando vea la debilidad de tu prójimo, reza por él y ayúdale a que encuentre ese camino de gracia. Que Dios te bendiga.